Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estamos aquí un día más. Por ahora, fuera de cámaras, he hecho lo que os había dicho de las mejoras del entrenamiento. He visto yo los vídeos para... bueno, he visto. He puesto los vídeos para ir mejorando las instalaciones. Ya la tenemos a nivel 2, ¿vale? La he mejorado otra vez. Creo que eran 3,5 millones, ¿vale? Y la he mejorado. También he mejorado la zona del club. Tengo 10 millones, ¿vale? Me quedan 10 millones. Creo que por ahora no voy a mejorar más que una vez más esta zona del club, ¿vale? Porque la recuperación de lesiones es un 5% mejor y la prevención de lesiones también. Además, los ingresos televisivos son un millón más por temporada. Así que creo que me compensa ir mejorando esto. Nos quedamos en 9. Creo que ahí también... no lo he terminado de ver. Son 8 semanas esto, ¿vale? Lo haré fuera de cámaras, claramente. Y nos quedamos con 9 milloncitos. Creo que hay una manera de incrementar el dinero. Ya no solo con estos créditos. Y luego, pack gratis ahora. Se pueden abrir. Ayer no me di cuenta de abrirlo. Mira, me dan 10 monedas. Ayer me dieron, no sé si fueron 42.000 euros o algo así. Estos packs gratis. Mira, puedes ver otro. Claramente lo voy a quitar. Pero puedes ver pack gratis. Creo que de vídeo uno más. ¿Vale? No lo llegué a hacer ayer. Creo que es solo uno por día. Veré un vídeo y además un pack gratis. Tenemos fichados... táctica... aquí. Tenemos fichados ya a Pato. ¿Vale? A Alessandro Pato. El típico. Pero no lo pongo de titular porque tiene media 73. Realmente es un recambio. Es un recambio de posición porque necesito más delanteros para no tener que estar cambiando mucho la estrategia. Y también tenemos a Gotze. ¿Vale? Tiene 28 años. El otro tiene 30. Están ya al máximo de sus capacidades. Y le di un impulso de moral a los chicos. Y creo que nada más. Creo que no hemos fichado a nadie más. No me suena. ¿Vale? Al final lo que quería, que era un portero, un lateral y un central, pues no. Estos me han salido gratis. Simplemente me ha tocado pagarles la ficha, como bien visteis ayer. Había uno que tenía costes de esto. Pero bueno, al final nada. Vamos a poner estos. A ver qué nos sale. Y vamos a poner edad jovencitos. De estos que tengan progresión. A ver si nos sale alguno medianamente bueno que podamos fichar. Pero con 9 millones yo lo veo complicado. Mira, me salen... Tengo que... No se puede ampliar más. Claramente no tengo 40 millones. Y vamos a continuar, chicos. Yo creo que nada más. Entrenamiento. Creo que ya está hecho. Es el que hice ayer. Son 50 moneditas. Si quiero ampliarlo. Y tengo lesionado a Enremor. Como vais a ver aquí, Enremor. Pero bueno, me vienen dos días. Así que tampoco hay que hacer nada. Vamos a darle a continuar una fecha. No tenemos más que noticias aquí de traspasos. Pues vemos aquí los diferentes traspasos. Tenemos de manager. Tenemos para ascender uno. Aumenta el saldo inicial de tu club. Eso ahora mismo no me interesa. Adir más franjas de entrenamiento. Eso podría estar bien. Aumentar el límite de jugadores de las instalaciones de entrenamiento. Creo que también me interesa. Reduce las primas de transferencia de cada jugador. Reduce las demandas salariales de los jugadores. Aumenta los ingresos por patrocinio. Creo que voy a darle a esto porque me interesa. Y venta de entradas. Me interesa conseguir montante de dinero ahora mismo. Sí que es cierto que tener buen equipo y todo esto. Pero creo que el montante de dinero ahora es lo que más me interesa. ¿Vale? Reducir los costes de las instalaciones del estadio. Pues no me interesa. Porque realmente veo vídeos fuera de cámara y nada. Así que vamos a darle aquí a aumentar esto. ¿Vale? Y aumentamos un 2,5. Así que vamos a conseguir dinerito. Y ya está. Los ojeadores pues lo he aumentado. Podemos, ah mira, podemos añadir. Vamos a añadir que me busque esto. Y ya está. Buscar. Que me lo busque. Me lo completa el 5 de agosto. Así que bien. Juventud. Juventud. Ahí. Podríamos también tal. No tenemos jugadores admitidos para poner aquí. Esto estaría bastante bien tenerlos. Y juveniles no tengo nada. Así que vamos a darle a local. El siguiente partido es el 25 de julio. Dentro de dos días. Frente al español. Así que vamos a continuar. Simplemente quería enseñaros que ayer nos enseñé esta pantalla. En la que ves las visiones generales del club. En el que se ven aquí el informe de entrenamiento. Las partes positivas. Las partes negativas. Pocos jugadores jóvenes en tu primer equipo. Eso es cierto. Tengo que mejorar eso. He cedido unos cuantos jugadores jóvenes para tratar de que tengan más rotación y todo eso. Que yo seguramente no se lo daría porque busco objetivos. La defensa en el área es débil. Es lo que estaba diciendo antes. Necesito más centrales. Demasiados jugadores atacantes. Sí. Con estos dos fichajes me sobran atacantes. Tenemos mucha calidad. Muchos aspectos positivos en el medio del campo. El portero es uno de los mejores jugadores. El equipo tiene un tamaño manejable. El equipo tiene una buena combinación de juventud y experiencia. El equipo es mediocre para la liga. Bueno. Mediocre lo pone como positivo. Yo lo consideraría negativo. El tamaño de la plantilla es 25. Y la edad media 26. El valor medio son 10 millones. Y el valor total 258. Aquí vemos si va algún jugador con la selección. Estuvo en remor, si no recuerdo mal. Y aquí, como he metido jugadores en la lista de traspasos. Salvo Yago Aspas, que quiere jugar en un club más grande, pero tiene 32 años. No creo que lo logre. Y nada. Contratos. Este, vamos a ver. Muchacho. Vamos a acciones. Tiene 22 años. Vamos a ofrecerle nuevo contrato. 5 años. Y vamos a ofrecerle, a ver si nos acepta, 25.000. Ah, espera. Ah, no, 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 no. Quita, quita, quita. Tiene un salario base de 1.600 por semana. Pues vamos a darle 1.700. Y ya está. El desarrollo. Pues la única forma de hacer que tus jugadores mejoren es con entrenamientos. Y luego, juventud. Vemos aquí el potencial que pueden tener los jugadores. Fran Beltrán va a ser el potencial máximo. Ya vemos que tiene 21 años, está en 75. Lo vamos a poner hasta que se arte. Así que ahí tenemos muy buena parte de mejora. Tenemos dos mensajes. Entonces, Obama firma su nuevo contrato. Y ya está. Genial. Vamos otra vez a la bandeja de entrada. Podríamos comprar jugadores. Mira, podríamos comprar a Piqué y demás. Pero no nos interesa, por ahora no nos interesa nada más. Actualidad del Mundial. París, bueno. Le interesa eso. Y las estadísticas. Por ahora no hay estadísticas. Vamos a continuar que ya va a tocar el partidito en nada. Voy a bajar esto un poquito, que me está reflejando. No sé si me vais a ver del todo bien. Vamos a los mensajes. Oviedo ha modificado por Kevin Vázquez. Y el español de Barcelona. De traspaso. ¿A Kevin no puse de traspaso? Pensé que era de... Vale, lo puse de los dos. Y modificación de la oferta por Mina. De traspaso. A ver. Mina debería tener un buen potencial. Tiene 24 años. 78. Tiene muy buena química. La verdad es que... Creo que por ahora me interesa el dinero, pero la voy a rechazar. Igual meto a Alexander Pato o algo así. Le vamos a responder. Si me das 50 millones... Vamos a ofrecerle 50 millones. Si me los da, te lo doy. ¿Vale? Contra oferta. Oferta rechazada. Vale. No me interesa vender a Mina, la verdad. ¿Crees que es demasiado baja? Y has sugerido... Vale. Kevin Vázquez. Me ofrecen lo mismo. Vamos a rechazar. Vamos a rechazarla. Porque yo en verdad... Sí, vamos a... Vamos a dársela al Oviedo. Aceptamos. Y tenemos un milloncito más. Y ya está. El Albacete. Modificación por Sergio Álvarez. Me la voy a jugar. Han puesto 2 millones. ¿Qué valor tiene? ¿Cómo veo el valor que tiene? Contrato. 26.000. Me quito bastante salario. Atributos. Perfil. Igual aceptamos la de Sergio. Aunque hemos aceptado ya la de Kevin. Por quitarnos un poquito, yo creo que sí que vamos a aceptarla. El valor del jugador... Hacer contra... No puedo hacer contraoferta. Dos millones y medio me están proponiendo. Vamos a rechazársela a ver si me hacen otra oferta por él. Vamos a la... A la plantilla. A la táctica. Vale. Parece que ya se han recuperado mis jugadores bastante. Entrenamiento. Vamos a la parte de entrenamiento. Que quiero... Quiero ahí mejorar. Iniciar entrenamiento. Ya puedo. Vale. Vamos a seguir dándole físico-técnico. Entrenamiento. Lo iniciamos. Ya vemos ahí defendiendo. Perfecto. Perfecto. Tenemos algunos ahí de salud al 100%. En remor sigue mal. Me gustaría... Tenemos ahí 29 jugadores de 28. Espero que se solucione con lo... Con los traspasos que acabamos de hacer. Y se nos queden 27 de 28. Porque hemos aceptado 2. Lo que me extraña al final es que debería ser mejor eso. Finanzas. Vale. ¿Por qué las finanzas? Me han bajado. 8.75. Hemos vendido... Ah, por el gasto semanal. Tengo que conseguir ingresos totales al menos igual que el gasto semanal. Para que no me vaya bajando. Eso a ver si jugamos como local. No. Jugamos como visitante. Necesitamos esos ingresos. Vamos a ver. En remor quiere más oportunidades. Estoy dispuesto a ofrecerte rotación. Estoy dispuesto a ofrecerte posición jugador de reserva. No puedo ofrecerte rotación. Le sube la moral. Vista de tu próximo partido. Vamos a ver la táctica. Vamos a jugar con estos. Y vamos a hacer rotaciones. Claramente en remor tiene bastante potencial. Son 23 años. Tiene poco crecimiento. Poca media. Para mí debería tener más media, la verdad. Pero bueno, son cosas que pasan. Baeza también debería tener más minutos. Más oportunidades. Entonces, de hecho, vamos a ver qué tal van estos. Tapia que tiene, tiene 24. Alexander Patton. Vamos a meter a Enremor. Vamos a meter a Baeza. Por Sainz. Sainz realmente me interesa tenerlo. Pero está cedido. Realmente está cedido. Entonces tampoco, no sé. Ya tengo a costas de defensa. Vamos a darle minutos a los que tienen que jugar. Este también está cedido y tiene bastantes años. Y vamos a meter a Enremor. Espera, Enremor. ¿Dónde estás? Aquí. Por Goetze. ¿Vale? Vamos a darle a continuar. Y vamos a tratar de que todos tengan minutos, chicos. Todos van a necesitar minutos. Aumento de la popularidad de Diago Aspas, de Santi Mina y de Fran Beltran. Podríamos darle más aumento de esto con los vídeos. Pero como estoy en cámaras, no voy a hacer eso. Pero vamos a continuar. Cargando. Reproducir anuncio. Que eso no sé exactamente para qué es ahora mismo. Ese reproducir anuncio. Vamos a saltar esta tal para que no se nos alargue mucho esto. Cinco minutitos y a ver qué tal. Me suena que en el anterior partido también éramos suplentes. Mirad, estamos sufriendo en defensa. ¿Vale? Araujo y Aido están con una puntuación bastante baja. Pero en ataque estamos bastante bien. Tenemos bastante posesión. Tenemos seis disparos a favor. Vamos a ver. Beltrán. Ceda Olaza. Puede ser gol. Esto puede ser gol. Abre, abre, abre a banda. Deberían avanzar. La centra desde ahí. Y golito de Yago Aspas. Golito de Yago Aspas. Vamos a saltarlo. Ahí, ahí, ahí. Y mirad, mirad qué remate de gol. Qué rematito de gol. Yago Aspas. Vamos a saltar ya esto. Empezamos bien. Olaza. Que como puso en la asistencia, pues lleva una puntuación bastante alta. Y yo creo que poco después de Méndez, abre para Mayo. Podemos llevar el segundo. Suárez. Movemos el balón como movemos el balón, chavales. Yago Aspas tira. Uf. Ahí se la jugó, eh. No había que arriesgar tanto. Ocho disparos. Vamos, Suárez. Antes del descanso, Mina. Y descanso. Vamos ahí, Mina. Encárame bien. Encárame bien. Vamos a continuar. Vamos a ver quién está con una puntuación peor. A ver. Milimétrico. Méndez. Méndez. Bryce Méndez. Tengo que ver qué edad tiene. A ver qué progresión puede tener. Suárez. Mina. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Hacemos un print de pantalla ahí. Y golito. Muy bueno. A ver. Fran Beltrán 79. Está jugando bien. Mina está jugando mal. Vamos a hacer el primer cambio. Vamos a ver a Bryce Méndez. No puedo ver aquí qué potencial tiene. Vamos a darle minutos en remor. En remor es aquí. vale, vamos a jugar más ofensivos y yo creo que puedo meter a Baeza por Suárez no, vamos a esperar, vamos a hacer este primer cambio, minuto 56 Brais Méndez estaba jugando bien, pero da igual vamos en Remor que acaba de salir de una lesión hay cambio también en el español hemos perdido un poquito de posesión, nos han ganado ahora la posesión igual hay que meter quitar a, yo que sé, a Mina o tal creo que sí, vamos a saltar esto vamos a quitar a a Yaguito Aspas vamos a meter a Vadillo no, vamos a, sí, a Aspas, venga vamos a meter Vadillo, ¿dónde vas? a ver, espera Vadillo es ah, medio centro defensivo, vale vamos a ponerlo aquí M o D ¿dónde es el M o D? ah, está no, Vadillo no Vadillo no vamos a colocar a Aspas otra vez y entonces aquí metemos vamos a meter a Tapia a Renato Tapia puede jugar aquí bien y vamos a poner esto así así este ahí perfecto continuamos una estrategia un poco rara lo que acabo de hacer pero bueno vamos allá y en el minuto 80 vamos a hacer el último cambio vamos a no sé a mover a Baeza vamos a poner a Baeza aquí y vamos a darle minutitos quitamos esto no son muchos minutitos pero bueno nos llevamos un 0-2 bastante bien no es el 0-4 del anterior nos van a meter uno Raúl de Tomás es una buena opción terminamos el partido fin del partido nos llevamos el partidín bastante bien para empezar así la temporada continuamos continuamos 6 disparos a puerta disparos en general 16 nos ganaron la posesión en los últimos minutos pero bueno vemos aquí los diferentes movimientos el mejor jugador del partido pues fue Yago Aspas como no hay que tratar de aumentarle la moral a Yaguito Aspas estoy disfrutando sí pero no quiero valorar espero que me saltes vamos a darle a continuar y no quiero esto claramente vamos a ver las instalaciones tenemos aquí no sé que me ha saltado aquí de las instalaciones vamos a volver a darle a local oferta de traspaso o laza lesionado en el entrenamiento ¿cuántos días? vamos a ver dos días bueno no pasa nada dos días el Mallorca modificado por Sánchez ¿quién es Sánchez? yo Josabeth dos millones trescientos mil y las palmas por Junca tres millones por Junca pues te lo voy a regalar a las palmas o al Girona yo creo que se lo voy a dar a las palmas vamos a ver a las palmitas el valor del jugador contra oferta vamos a ver si me dan los cuatro millones trescientos contra oferta rechazada responder contra oferta vamos a pedirle tres millones y medio aunque sea rechazada tío que salvajes a ver por Josabeth dos millones se lo doy al Lugo pero cien por cien responder se lo doy al Lugo es gallego se lo damos al Lugo vámonos para ahí bandeja de entrada aceptamos aquí nos va a aumentar no nos ha aumentado el dinero todavía eso me rayo un poquito que más ofertas de traspaso tengo los contratos de jugadores que aspiran pronto For Ambel Tram pero a ti te ofrecer un nuevo contrato no quiere hablar ¿eh? ¿cómo? en este momento me cago en la mar tío no me no me interesa esto pan pin me suena que ya los había en la lista de cesiones ofrecer un nuevo contrato es que me suena que ya los había renovado ¿no? a ver vamos a ver aquí atrás Fran Beltrán firma un nuevo contrato manteniéndose vale ya está no me rayes tío no tenemos ¿qué le he dado? no sé qué le he dado sin querer le he dado a continuar bueno le he dado a continuar sin querer vale eh comienza la temporada ya empieza lo duro chicos contra el Girona ah no es un amistoso ¿eh? ah no que empezamos el 8 vale el Girona ha modificado la oferta por Junca no ha aceptado vale el Girona quiere esa Junca pues aceptamos tu oferta cesión de Elche por Obama pues vamos a aceptarla y perfecto nos quitamos también a un jugador que no iba a jugar mucho a ver si nos mejora un poquito en la cesión y yo creo que nada más no tengo para mejorar aquí nada no tengo puntos así que no no vamos a mejorar finanzas ¿cómo vamos? vamos a ingresar esta semana vamos a ingresar 3 millones 75 vamos a quedar vamos a quedar un poco de balance positivo así que bien bien zona del club no vamos a mejorar vamos a continuar a ver si llegamos a la fecha del siguiente partido Krasnodar gana el Kiev gana vamos a ver junca firma por el Girona vamos a ver la parte de entrenamiento donde está entrenamientos aquí vamos a la parte de entrenamientos chicos no puedo ey ¿qué ha pasado? me ha cambiado de fecha así de buenas a primeras yo creo que no le estoy dando en ningún momento esto zona de entrenamiento 25 jugadores tengo 25 de 28 así que bastante bien no sé si habrán puesto nuevos jugadores en en la lista de traspasos o cesiones podemos pedir una cesión vamos a buscar vale edad me da igual un poco va no no hay nada nuevo en esto nada y en la lista de traspasos que tampoco quiero gastar dinero porque la temporada es larga y 14 millones tampoco son muchos si vendiésemos a otro jugador quizá me lo pensaría el Totem Han 0-0 contra el Belgrado vale noticias que tenemos aquí la temporada empieza el 8 de agosto todavía estamos a día 1 tenemos que jugar un partidito las estadísticas de Vallejo vale de goles del Milan Teo Hernández traspasos nuevos traspasitos no nos interesa vamos a ver los mensajes Blanco lesionado no me fastidies vamos a ver dos días puede estar para vamos a ver la táctica vamos a quitar claramente vamos a poner a Villar y vamos a poner a Álvarez tenía otro más tocado que era Olaza vamos a a que se cure vamos a ponerle ahí ¿Aido puedes jugar de lateral? no y si juego con tres de estos bueno lo podemos dejar así tenemos buena química con todos así que así lo dejamos voy un momento a la plantilla ¿dónde está la plantilla? aquí estamos equipo suplente vamos a meterles en el primer equipo pasar el primer equipo para completar ¿no? los vamos a poner a pasar el primer equipo y así completamos los los suplentes táctica ahí nos aumentan tendríamos esos de rotación y ya está al final se me va a quedar la plantilla un tanto corta mira nos ha bajado porque nos ha bajado las finanzas dos millones de gasto y solo ciento cuarenta mil de ingresos mal rollito señor White si con esto nuevo mira aumento de popularidad vamos a quitar esto vamos a seguir dándole a continuar es lo que os decía no puedo gastar mucho más por porque necesito necesito tener dinero durante toda la temporada vamos a saltar esto jugamos este partido y dejamos el vídeo por aquí al final va media horita de vídeo bueno va 27 minutos aproximadamente tampoco tampoco hay que pasarse dos partiditos creo que va a estar bastante bien al Girona no le no le digamos a vender a ninguno no uff uff golito de Méndez no mina gol de mina de chiripa total pero golito de mina espectacular vamos a saltar esto vamos a hacerlo rápido este partidito tenemos estamos teniendo menos posesión estamos jugando todos de visitante no sé por qué pero bueno estaban organizados los partidos no sé si yo tengo opción de organizar partidos la verdad uff balón sale fuera vamos Villar estamos jugando con el portero suplente recordad estamos jugando con tres defensas de central no tengo lateral porque Olaza estuvo lesionado y esto puede ser gol de aspas de falta como la del otro día gol de aspas golito de aspas uff al palo Beltrán mételo gol de Fran Beltrán que tiene una progresión increíble este chico tiene una progresión increíble no quiero porque me saltan cosas como que estoy pulsando debe estar muy caliente la zona del cable que lo tengo ahí apoyado vamos a saltar esto y se me activan las cosas solo porque si no no lo entiendo a ver aspas otro golito de aspas puede ser otro golito de aspas otro golito de aspas puede ser uff y mina de remate de rechace quiero decir y nos lo llevamos aspas increíble Fran Beltrán y aspas lo están valorando mal pero ha metido ahí dos faltitas bastante bien es el único que está así jugando un poquillo mal yo creo que hoy le toca rotar en el anterior creo que fue mina el que cambié así que pues nada pasamos pasamos al segundo tiempo voy a meter a Nolito que creo que en el partido anterior no lo puse pero es que quiero dar minutos a a los otros vamos a dar la táctica vamos a a quitar a aspas que hoy no está no le están poniendo muy buena valoración metemos a mina y creo que podemos poner así y así bueno por ahora no voy a meter a Bryce Méndez no voy a quitar a Bryce Méndez perdón en en el minuto 70 cambio y pongo pongo a los otros minuto 70 vamos aquí eh a quien meto no metí a Badillo la otra vez porque había metido en remor vamos a meter a Badillo ahí estamos y y le damos a a continuar Nolito de corner lanza el corner o abre a banda no nada no conseguimos esto nos están ganando en en posesión el Girona y vamos a hacer el último cambio me parece a mi después de esta jugadita vamos a quitar al medio centro defensivo 78 Adai realiza ahí Costas uff Costas como te la ha colado remata solo Stuani y gol de Stuani golito de Stuani creo que es el primer gol que encajamos vamos a darle a táctica vamos a cambiar al medio centro defensivo eh vamos a meter a Tapia a Renato Tapia no tiene mucha química pero bueno vamos a poner esto así y instrucciones eh mira podríamos aquí cambiar vamos a jugar defensivo en campo propio para no vamos a en en todo el campo por todo el campo y estilo de ataque vamos a hacer por bandas ya que tengo ya que tengo dos extremos pues vamos a aprovecharlos ¿no? 1-3 bastante bien el resultado vamos a seguir ganando puntos ahí de entrenador así que bastante bastante guay va a terminar el partido no no hay mucho más que decir minuto 93 y van a pitar el final nos sacan ahí la pelota Beltrán la deja pasar y Beltrán creo que no le he cambiado siguiente partido creo que vamos a tener que hacer rotación con Fran Beltrán y bastante bien aquí de todas maneras podemos ver las alineaciones como como han sido las valoraciones el único hay aspas y los que han entrado tampoco han mejorado mucho más aquí lo vemos un poquito más detallado y ya está nivel del manager alcanzado nivel 3 se nos guarda vamos a a gastar esto lo que os dije vamos a aumentar los ingresos por patrocinio y las entradas no tiene suficientes puntos de entrenador ah que necesito dos ahora pues vamos a guardar eso vamos a guardar este punto ahora no vamos a valorar vamos a ver que nos pone aquí el Málaga por Álvarez que es Sergio Álvarez en estos momentos no me interesas tío vamos a hacer una cosa vamos a intentar Lucas Zidane vamos a poner a Zidane que antes se estaba buscando agente libre vamos a ofrecerle no puedo negociar por él jugador libre acciones eliminar de la cartera no puedo no puedo intentar ficharle que mal esto mira y este es Teo Zidane añadir a la cartera a ver cuánto vale valor del jugador un millón vamos a darle 450.000 no puedo es un jugador del Madrid tiene frecuentes estaría abierto una posibilidad de unirse a nuestro club 5 años Zidane está oferta de traspaso no me deja presentar oferta de traspaso no tengo dinero o que tengo dinerito a ver no me deja 900 900.000 si que podría presentar 800.000 800.000 vamos a presentar por 800.000 realizado solicitud 13 días bueno sin querer le he dado bueno en verdad yo no le he dado oferta por Zidane rechazada lo que no entiendo es por qué no me deja no me deja a Luca Zidane informes de jugadores pero esto es muy caro no encajaría no encajaría encajaría vale necesito posición necesito esto vale una mierda de de informes tío traspasos lista corta Luca Zidane me dejas como ya me has rechazado no puedo ¿qué? Zidane acción realizar oferta de traspaso tiene 18 años vamos a presentar Puja 18 años es Zidane vamos a ver cómo lo ponen y vamos a dejarlo por aquí al final me he ido a 35 minutos de vídeo espero que os haya gustado que os esté gustando este modo carrera que tenemos aquí en en Soccer Manager espero que os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y una vez llegados hasta este punto espero que os me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis